El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Dr. Javier Saldaña Almazán, y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, suscribieron un convenio para crear novedosos programas jurídicos en derecho penal, criminología y ciencias forenses, con el fin de formar profesionistas capacitados para solucionar los problemas del país en esta materia. El convenio que obtiene el respaldo de la Procuraduría General de la República, podrá impulsar programas educativos en el plano estatal y nacional a través de las áreas educativas confirmadas. El rector Saldaña Almazán recibió al Procurador General en el Auditorio de Rectoría, que inauguró el primer diplomado y ciclo de conferencias en ciencias forenses, en el que la universidad es anfitriona. Saldaña Almazán se expresó así. El trabajo que hace de manera cotidiana, desde el joven, estudiante, todos los trabajadores, le está sirviendo a Guerrero. Y en ese sentido, señor Procurador, yo del tema voy a dejar que usted lo hable, pero le quiero decir que se lleve y que le transmita también al señor Presidente de la República que estamos de acuerdo en todas las reformas que ha implementado, porque sabemos que van a aterrizar en el beneficio de la población seguramente. Y que para alcanzar en Guerrero la meta que él propuso en el Plan Nacional de Educación, que es el 40% de cobertura a nivel nacional, pues significa que tenemos que invertir muchísimo en educación. Que nosotros somos la cuarta universidad más grande de México y que somos la que menos inversión recibe por alumno. Que en un año hemos alcanzado 17 posgrados en el CONACYT. Y eso, Iliana, cuando estábamos en aquellas luchas yo como estudiante, se ve imposible que un posgrado entrara que fuera de calidad nacional e internacional. Y que seguramente el CUMEX nos va a ratificar los indicadores que tenemos porque nuestras escuelas están evaluadas, están acreditadas, nuestros procesos están certificados, nuestro nivel medio superior, lo estamos evaluando, creamos la universidad virtual donde junto con la Universidad Hidalgo el día de mañana firmaremos un convenio para que la universidad también imparta educación media superior a distancia, donde los policías, donde el padre de familia que dejó truncada su educación, donde toda la persona que quiera tener una preparatoria, lo puede hacer desde su casa. Incluso, señor procurador, en Guerrero somos 6 millones de habitantes, solamente 3 vivimos aquí, los demás viven en Estados Unidos. De allá se puede preparar incluso la gente. Y eso es lo que estamos pensando nosotros, de cómo poder contribuir con el Estado e impulsar de alguna manera el desarrollo de este. Y el desarrollo del Estado pasa por la educación. Y nosotros en cobertura, lo que plantea el señor presidente de la República llegar al 40%, pues solamente tenemos el 20% en el Estado. Es algo que nos preocupa y ocupa. Y hemos sido una universidad consecuente. Tenemos ahora convenios con las diferentes instituciones. Antes nosotros como universitarios no podíamos ver a los empresarios porque pensamos que eran los mismos demonios. y hoy tenemos una alianza con ellos. Tenemos gente becada porque tenemos posgrados de calidad. También le quiero decir que hemos firmado convenios con diferentes dependencias del gobierno federal. Por ejemplo, este es un libro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, donde están registrados todos los indicadores de pobreza que se han encontrado, cómo funcionar los comedores comunitarios, cómo abordar los temas en salud, cómo abordar los temas en educación, cómo quitar incluso los grandes requisitos que les piden un campesino para bajar un proyecto. Porque muchos campesinos no tienen su acta de nacimiento en Guerrero, porque han sido descuidados y olvidados. Aún cuando Guerrero ha aportado a México las mayores luchas para liberarlo, para fortalecerlo. Aquí tenemos a Juan Álvarez, aquí nació Vicente Guerrero Saldaña, también que aquí estuvo, también acabamos de festejar el sentimiento de la nación de José María Morelos y Pabón. Aquí dio las luchas en Guerrero, en el Fuerte de San Diego, y no nos han visto como iguales. Obviamente necesitamos gobernantes que piensen en Guerrero, es lo que yo les he dicho a los que quieren ser candidatos a su gobernador, que se deben de despreocupar por otras cosas, que deben de pensar en Guerrero, en los guerrerenses, que tienen que ir a las comunidades. Y nosotros por eso hoy tenemos 44 preparatorias, tenemos 70 grupos populares, tenemos más de 70 licenciaturas, más de 50 posgrados. Esta es nuestra pequeña aportación. El rector Saldaña Almazán también pidió al procurador Karam comentarle al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los grandes avances educativos y proyectos productivos dirigidos a los sectores sociales más vulnerables que desarrolla la universidad en el estado de Guerrero para reconstruir el tejido social. Añadió que la universidad es una aliada estratégica del gobierno federal y estatal para impulsar proyectos que desarrollen los sectores productivos de la región centro-sur del país. Con información de Orquídea Don Juan, informó para Voz Universitaria y Cibernoticias, América Ramírez Cerón.